Ok, Castillo de Peach parece que no está prendido fuego y no hay ningún tipo de hongo zombie. Comencemos, ¿no? Ajá. Donde todo empezó, el reino champiñón. Ok. Mario está muy feliz y contento, me gusta. Ah, los gráficos son increíbles. ¿A ver qué pasa? Oh. Las cajitas tienen ojos. Che, es muy bueno. Ok, ok. Oh. Yo sabía que hay uno de estos que me podía meter, no sabía cuál. Ok, bueno, nos vamos a ocupar de poner ama. ¿Santo le doy de abajo en el aire? Oh. Ah. Uy. De pedo, eso se lo de pedo. Bien. No me decís más al respecto. ¿Qué es esto? Pará, 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 pará. ¿Puedo hacer esto? Perdón. Necesito probar esto. Ah. Miren qué interesante, ¿no? Me gusta, eh. Me quedan tres vidas, estamos bien. ¿Listo? Ajá. ¡A la mierda! ¡Ya está muy bueno! Ok. Me está, me está agarrando. ¿Puedo agarrar la mariposa? No, no puedo. Sería genial. Ajá. ¡Au! ¿Ven por qué hay que usar casco? Aún no le ayudo, lo protege con ese tipo de accidentes, vamos a decirle. Si yo lo dejo ahí, se debería de caer. Me parecía bien. Lógico. Venga para acá, venga para acá. Deme las monedas, vamos, vamos. ¿Qué tengo que comprar, Piltrafa? Una vida. La verdad es esa. Ajá. ¿Y esto? ¿Cómo? Ok, ok, ya entendí. Listo. Por lo menos saqué el casco. Uy, casi me mató. Mala mía, mala mía. Ajá. Bien, bien, bien. Ya, ¿no? Bien, ya estás. Sí, 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 esta es la que va. ¿Qué pasa si le tiro? Ah. Sí, 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 está en modo caparallón. ¿La mato con esto? Evidentemente sí. Listo. No, no. Ah, no. Ah. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿acá no podía hacer algo así y salir de acá? No agregaron ese truquito para pasar niveles, no, bien, 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 igual no era acá, igual no era acá. No sé si están en las mismas plataformas que están en la original, lo mismo, listo, quédate con esas dos cajas, no pasa nada, me quedo acá, sigo, no sé. Uy, carajo, es re injusto eso, eso fue, no, no me lo esperaba, opa, ok, ok, ese es el checkpoint, me gusta. Listo, listo, venga para acá, vamos, listo, listo, me bajó todos los dientes, bien. Ah, no está, no está, sería hermoso. Ah, acá es la magia. Claro, venga el segundo coleccionable, muy bien. Me sirve, listo, 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 ¿puedo saltar acá? A ver, a ver, a ver si puedo. No puedo. Uh. Ah, nos vimos, listo, tiki, vamos. Listo, listo, salte, no más. A relajarse conmigo, uy, Red Monfix, menos mal que no viste hace un ratito. Te iba a agarrar un shíncope, te iba a explotar la vena o la arteria, una locura. Vale, 85 fue un viaje de ida. Venga usted para acá. Listo. Qué mala pasé. Ajá. Ajá, listo. Siguiente. Listo, muy bien, venga, vamos. Listo, listo. Segundo nivel, segundo coleccionable. ¿Conseguiremos todo? Yo creo que sí. ¿Por qué, Piltrafa? Porque te los dejan ver. Tenés que tratar de ilucidar cómo carajo llega, pero te los dejan ver. Es medio complicado. Ah. Oh, oh. Ay, pensé que le iba a poder pegar. Dije, te le pego a la tortuga alada con una tortuga alada. Bueno, técnicamente le arranqué la sala, ¿no? Vamos abajo. Fuera. Vos te vas a caer, ¿no? Perdí todas las monedas. Es como que dije, ¿dónde está el dinero? Pues a la bosta. Au. Al pedo hice eso. Listo. Piltrafa. Fíjate cómo deja de cagarla. No sé cómo, pero fíjate. Debe haber una manera que todavía no descubriste claramente. Vení, 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 vení. A la mierda. Teque. Teque. Listo. Teque. Vamos, un poco de vida. Teque. 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 Listo. Calculado para nada. Ah, está calculado con piltrafa. Todo es un gran azar. Y el destino dirá. Ay, pensé que podía ser tipo... Jejejeje. Bien. Me cago en todo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Me está superando. Ah, pará, pará, pará. Listo. Fuerte. Listo. Nos vimos. ¿Se dan cuenta que le estoy robando las alas? Como le quité la libertad. Pobre criatura de Dios. Bien. Checkpoint. Sí, sí. Amo esas palabras hermosas. Checkpoint. Las necesita. ¿Qué las necesita? Y algunos juegos las necesitan, créanme. Rompa. Vamos, rompa. Abajo. Listo. Me viene bien, dámelo. Listo. Listo, nos vimos. Ah, ya sé qué hacer. Creo. Bien, 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 bien. Sí me gusta. Gracias. Listo. Listo. A la mierda. Ahí está. Feliz año, Red Moffix. Feliz año. A disfrutar. Y que tengas un excelente 2024. Excelente. Venía bien. A ver. Venía bien. Listo. Una cosa lleva a la otra. Sí. Es mí, amario. Y ahora, coleccionable. Cuatro estrellitas verdes. Se convierte en una amarilla. Dijo, ningún tipo de combinación de colores primario. Y a la mierda. A ver, a ver, a ver. Opa. Estéticamente ya es como un... Me enamoré. La estética me está encantando. Ok. ¿Vos pensás que yo voy a esperar? Nada, nada. Pero por supuesto que yo. Mirá si voy a esperar y saltar como un loco. No, no. No está. ¿Qué es esto? Me agrada. Era obvio que iba a ser eso, ¿no? No me juzguen. Bien. Ok. Ok. Funcionó. ¡Au! Y mirá que vi el patrón de mierda, ¿eh? Es el mismo que va de un lado del otro. Listo. Che, el efecto de las monedas es hipnotizante. Uy, nunca llegué al checkpoint. Qué miseria, ¿eh? Vamos. A la mierda. Listo. 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 Ahí estamos. Acá terminó la última vez. No vi que me empezaban a desaparecer ahí. Checkpoint. Sí. Venga para acá. Venga para acá. Venga para acá. Listo. Y ahí arriba porque... No sé. Ah, por eso. Ah, ok. Me sirve. No tengo el timer ahí. No importa, no importa, no importa. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Bueno, eso falta que no haga nada porque se caen todos. Bien, bien, bien. Voy a esperar un poquito para ver qué carajo le sigue a ese. Bien. Venga. Listo. ¡Oh! ¡Sí! ¡A cara te pario! Che, ew, ew, ew. Dos minutos cincuenta y me parece que es lo más honorable que he hecho hasta ahora en cualquiera de los juegos que jugamos durante esta velada. ¿No? ¿Está bien? No. ¿Es decente? No. ¿Es respetable para Piltrafa y sus estándares? Sí. Sí. Che. Muy bien. Y así estamos entonces con... ¿Con qué Piltrafa? Hey. Con el cuentito de acá que les digo de Super Mario Flashback. Uf. Ok. Y eso es la demo. Che, me gustó, eh. Me gustó.